Un Atangana y por poquito. Saludos a todos ustedes. Estamos aquí ya entrando a las 6 y 11 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Acercándonos ya a el programa de Raw. Un programa que esperamos tenga muchas respuestas a muchas preguntas. Y no solamente eso, sino que también pueda elaborar hacia dónde va la WWE. Así que queríamos estar un ratito con ustedes. Tenemos a las 7 en punto. Esta noche hay una importante, pero importante entrevista con DDP que no te la puedes perder esta noche. Diamond Dallas Page, altamente recomendada a las 7. Y queríamos estar contigo. Oye, aunque no estaba esto anunciado, te la voy a dar. Lucha Libre Online la tiene. La puso hace 11 minutos, puso esto. Lucha Libre Online. AEW estaba pensando en hacer un show para Netflix. Showtime o algún otro medio. Pero luego TNT se presentó como una opción y rápidamente se puso en marcha. AEW no es realmente una competencia para WWE porque nos preocupamos por nuestras propias cosas y hacemos las cosas de una manera diferente. Chris Jericho en entrevista con Stone Cold Steve Austin en Broken Skull Sessions. La última parte es muy interesante. Dice AEW no es realmente una competencia para WWE porque nos preocupamos por nuestras propias cosas y hacemos las cosas de una manera diferente. Dijo Chris Jericho en entrevista con Stone Cold Steve Austin en Broken Skull Sessions. Así que recuerda que esta noche altamente recomendada DDP aquí en Lucha Libre Online. Muy, pero muy buena. El integrante de la Salud de la Fama de WWE, Diamond Dallas Page, nos habla en exclusiva sobre su primera oportunidad en WWE. Derrotar a Ric Flair, Hulk Hogan y Sting en una sola noche y también como DDP Yoga salvó vidas y mucho más. En exclusiva Diamond Dallas Page DDP esta noche aquí a las 7 en Lucha Libre Online. Altamente recomendada. Gracias por estar con nosotros. Oye, también está disponible el Dale Que No Soy Yo que hice hoy con Playmaker en la Mega. Mega Radio en Puerto Rico es la número uno y también va en vivo a través de todas sus plataformas. Y cuando entran en las preguntas tenemos gente de Estados Unidos, de otras partes que entran. Hoy fue horario especial. Es usualmente los jueves a las 11 y 40. Pero hoy por lo de WrestleMania hoy fuimos a las 11 y media. Creo que estuve de 11 y media o un poquito más hasta las 12 y 15 o algo. La tenemos aquí en Lucha Libre Online y así es que lo tenemos aquí anunciado. Ok, el titular de este momento es la mar de interesante. Queríamos verificar con todas nuestras fuentes. Y Wrestling Observer tiene mucha credibilidad. Wrestling Observer Radio, mi socio Javier González, verificó estos datos. Y la noticia es así. Y de última hora, el por qué Roman Reigns, el perrote, Roman Reigns retuvo el campeonato universal de WWE en WrestleMania 37. Ustedes saben que siempre he estado a favor de Roman Reigns. Creo que en estos momentos desapareciendo John Cena, La Roca, Stone Cold ya está afuera. Undertaker también, Kane es alcalde. Y intentos fallidos en lo creativo con Seth Rollins, que creo que es una buena opción también si lo suben correctamente. Y hemos hablado de CM Punk. Ali, no sé, como que no ha tenido el momento correcto la vez que le iban a dar el campeonato. Orton lo patea, lo lastima accidentalmente. Y luego lo juntan con Retribution, o sea que otra opción que no funcionó. Y Ali se quedó con el inbound, que yo creo que tiene unas oportunidades tremendas. Pero hay que buscar la realidad. La realidad de hoy es Roman Reigns. Roman Reigns, el jefe de la tribu, es la realidad. Y eso yo sé que a muchos no les gusta. Pero así fue el éxito también de John Cena. John Cena tenía al principio más gente en contra que a favor. Y eso también es parte de la vida. Nunca dejes que otros dicten tu vida o tu destino. Bueno, tú no naciste para complacer a otros necesariamente. Tú tienes que pensar en lo que te conviene a ti. Muchas veces ahí está el detalle con los luchadores, luchadoras, que a veces 80 mil, para ponerte un número, 80 mil le simpatizan con él o con ella. Pero hay uno, hay uno que se le mete entre ceja y ceja. Y ese uno puede lograr lo que pasó con la luchadora japonesa, que hizo un bully tan y tan fuerte que un grupo de fanáticos allá, ustedes saben la triste historia, que se suicidó. En este negocio tú tienes que tener la piel dura, la piel dura, porque no es un negocio fácil. La razón por la cual Roman Reigns retuvo el título en WrestleMania 37, Wrestling Observer Radio, lo pone de la siguiente manera. Vince McMahon, no Triple H, no otro creativo. Estamos hablando de el Mascaracachimba, de Cojuna, de Great Cojuna, el Gran Jefe, The Great Chief, The Boss. Vince McMahon quiere que Roman Reigns mantenga el título hasta que en un momento dado sea destronado por Brock Lesnar o por The Rock. Eso es lo que reporta Wrestling Observer Radio. El jefe grande, Vince McMahon, quería que mantuviera el título Roman Reigns para que un Dwayne Johnson o The Rock, el nombre que tú lo conoces, The Rock o Brock Lesnar, Suplex City, destronen a Roman Reigns. Ese es el plan, el plan que tiene Vince McMahon es como Brock Lesnar o The Rock le quitan el título a Roman Reigns. Si es The Rock, entonces estamos hablando de lo que ya habíamos informado, que eso fue también para mí una decepción enorme. Que antes de WrestleMania ya se sabía que la lucha de The Rock va a ser el próximo año. Entonces es como otra cosa que no vería esa WrestleMania 37. Y Triple H contra AJ Styles, no estoy en forma, no puede ser en este año, pero puedo entrenar y prepararme para el próximo WrestleMania. Entonces si es cierto, y Wrestling Observer lo reporta, que Vince McMahon quiere que mantenga el título Roman Reigns para que un Brock Lesnar o un The Rock sean los que destronen. Entonces nos ponen en una situación donde vamos a ver el imperio de Roman Reigns colocarse más fuerte para llegar a ese encuentro. Ahora, lo hicieron correctamente poner a Roman Reigns tan fuerte para que en el camino esté un Brock Lesnar, que en mi mente un Brock Lesnar debe ser para Lashley. Esa es la historia perfecta, pero vamos con la historia de Vince McMahon o un The Rock. The Rock es el perfecto contra, hay la historia que hay para todo ser, no voy a darte la historia completa, pero jefe de la tribu. Ahí está la descendencia Samoana, el abuelo de la roca, el gran jefe Peter Maizbilla, esto que lo otro. Y Roman Reigns, el jefe de la tribu de Samoanos. Hay una historia linda ahí. Ahora, el asunto es cómo se logró esto y el precio que se tuvo que pagar. No se dio el Dream Match entre Edge y Roman Reigns, lanza contra lanza. Se metió una triple amenaza anoche. Fue una muy buena lucha, pero no se trataba de una muy buena lucha. Se trataba de The Dream Match y no se lo dieron a la gente. No fue entonces Edge y Roman Reigns. Fue Brian, o Daniel Bryan, Edge y Roman Reigns. Pero lo curioso de todo y lo que yo lamento, aunque soy uno de los que siempre respalda a Roman Reigns, no estuve de acuerdo en cómo el final, él, Roman Reigns, destroza a Edge. Nunca se había dado la lucha de lanza contra lanza. Lo destrozó, destrozó a Daniel Bryan. Él, Roman Reigns, le pasó por encima. ¡Brutal! ¡Brutal! Destrozó a Roman Reigns, a Daniel Bryan y a Edge. Él solito los derrotó a los dos. Los acomodó encima. Edge sobre Daniel Bryan, si mal no recuerdo. Y el conteo de tres fue significativo porque era el jefe de la tribu, aplastando un legendario nombre como Edge y el hombre del movimiento Yes, 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 que es Daniel Bryan. ¿Había necesidad, después de no haberle dado una lucha de dream match o ensueño, también terminar con un final que para mí no fue el mejor? Si tú querías que Reigns retuviera, ok, pero había 80 mil modos de hacer que él, Roman Reigns, retuviera el título. Pero, ¿crees tú que había necesidad de aplastar a Edge y a Daniel Bryan en esta sí, la estelar de WrestleMania 37 segunda noche? Sabemos el factor principal, Vince McMahon quiere a Roman Reigns fuerte para que lo destrone Brock Lesnar o La Roca. Sabiendo eso, entonces vamos con algunas de tus respuestas. Rod Smith, si Edge ganaba, le daría algo de prestigio al cinturón más desprestigiado. Nelson Rojas, Hugo, ¿por qué dices que Roman lo destrozó a los dos? Si Edge destrozó a Bryan y a Roman y a Edge, Roman puso encima a Edge de un destrozado Bryan. Porque eso fue lo final. Lo que la gente recuerda de la historia es que el perrote los derrotó a los dos. Eso es lo que se van a recordar. Ah, y que no le dieron la lucha de lanza contra lanza. Luis Gómez, Hugo, buenas tardes, bendiciones. Una duda, ¿sabes del reto que recibió Kenny Omega? No sé de cuál hay tantos retos por ahí, pero estamos hablando de por qué Roman Reigns quería que mantuviera el título. Renato Rodas, para mí es algo que no fue justo. Tampoco considero un campeón a Roman. Además, ¿cuánto tiempo más tendrá el payaso del primo como compañero? Dennis Norberto García. Entonces, ¿por qué? Y la palabra no puedo decir, tiene la WWE sobre 300 anunciadores si van a dar el título a uno que no pertenece a la WWE. Está enojado, Dennis. Bertito Rosado. Cesaro versus Roman Reigns. Alfredo Salazar. Si es con The Rock, sería todo un año. Y esta historia de Roman Reigns no es tan buena para sobrevivir todo un año. Tafan José R. Ruiz. Exacto. No sé por qué dice solito. Fas Segura. Qué mal hubiera ganado Edge y no Roman. La mayoría no lo quiere, no tiene carisma con la gente. Luis Martínez. Roman los derrotó con la ayuda de Jay. Si no hubiera ganado Edge. Brian Contreras. ¿Qué es lo próximo para Edge? No me gustó donde dejaron a Edge y menos la parte de Daniel Bryan. Porque Daniel Bryan pagó los platos rotos de no haberse dado la lucha de lanza contra lanza. Y los dos, lo que la gente va a recordar, olvídate de que entró Jay Uso y esto que lo otro. Porque es triple manía, no había descalificación y la gente sabe cómo es esta de las historias. El punto final es que Roman Reigns los derrota a los dos. Ahora, ¿qué tú haces después que el hombre que representa o la cara de WWE derrota a una leyenda como Edge? Y a uno de los más querendones favoritos que el propio Edge trató de convertirlo en más babyface. Y él, Edge, se convirtió en un semirudo para hacer que Edge brillara con él. ¡Yes! 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 No sé, porque el final y la historia no era para WrestleMania 37. No lo era. No lo era. ¿Quién más? Dejamos darle rápido esto por aquí. Renato Roda. Saludos desde Guatemala. Seguimos para acá. Corales González Rodríguez. Es un buen rudo a Roman y muy buena lucha. Ahora SmackDown lanzará a Cesaro como contendor para que sea destruido por Roman. Si eso fuera cierto, ya ganamos. Lo que apoyamos a Cesaro de haberlo tenido en el malecón del olvido, en la calle principal de la tristeza, en Avenida Mil Dolores, edificio Sueños Rotos, a tener a Cesaro en boca tuya diciendo que quizás sea el retador. Oye, de mil derrotas a una gran ventana es una mejora. Nelson Rojas. Bueno, eso ya lo habíamos leído. Fernando Redfield. No importa qué tan bulto sea, si eres el amante de Vince, lo tienes todo en doble. Fernando Redfield, yo creo que primero se te fue la mano. Lo leí completo porque a veces es necesario que la gente entienda que cuando tú escribes estas cosas, haces daño no a un luchador, sino haces daño a la lucha libre. Porque no es por ser amante. O sea, esto es absurdo. Chequéate la historia. De ahí es que se han creado los grandes campeones. Entonces, todos los que empujó e impulsó a Vince McMahon han sido amantes de él. O sea, hay que tener cuidado. Mira, tu boca puede producir bendición y también maldición. Y cuando tú amas la lucha libre, tienes que tener cuidado. Estos comentarios no deberían ni siquiera ser escritos. Lo leí porque hay que educar. Y si tú amas la lucha libre, puedes preguntar. Entonces, para ganar, no importa que tú no seas el mejor luchador. Si eres el favorito de Vince, hay manera de tú hacer la misma pregunta o la misma declaración. Pero hay que tener mucho cuidado cómo lo haces. Joey Tranqui, Roman es el mejor luchador. Francisco Muñoz Vinuesa, dice Hugo. Otro año completo de Heyman como mayordomo del jefe tribal. Ok, hay que tener cuidado con lo de Heyman. Su contrato termina pronto. Su contrato termina pronto. El contrato de Paul Heyman. Grandioso Charlie. Es un resultado de un pay-per-view de transición. Pero en WrestleMania no era el final deseado e indicado. De acuerdo contigo. Matías Héctor. Cesaro. Y esa palabra, Matías, ni la voy a acreditar. Carlos Alberto Alisea. Saludos desde Puerto Rico. Kenneth Pacheco. Kenneth Pacheco. Huguito, ¿qué te parece lo del fin? Ya lo hablamos. Un desastre. No tenía lógica. Y que sepan que yo soy fan de The Phil. Pero lo de... Tú mira el reporte. Ahí lo hemos hablado en abundancia. Sobre eso. Oliver Germán. Saludos, Hugo. Si retuvo Roman. Es porque Vince le ha gustado el trabajo de Roman y su reinado. Obviamente, aquí no estamos discutiendo. Yo por lo menos. Yo no discuto el hecho de que Roman Reyes sea el campeón. Bueno, lo que yo he dicho aquí es que no había necesidad de que él le ganara a los dos. A Brian y a Edge. Se pudo hacer mil finales. Y uno de ellos, en medio de triple amenaza, es cuando parece que por un poquito un Edge iba a ganar el campeonato. Y de momento el perrote, pum, lo tira por el tercer acuerdo, como sea. Y él le gana a Daniel Bryan. ¿Qué quería hacer Vince? No quería que perdiera a Daniel Bryan para que la gente dijera, te lo dije. Por eso pusieron a Bryan. Para que él sea el eslabón débil. Entonces decidieron, pues ok. Para que no digan que le ganó a Daniel Bryan. Vamos a hacer que le gane a los dos. Entonces, para mí eso es creativamente no tenerlo bien puesto en tu lugar. Porque entonces te atreves a hacer un final, pero ahora lo quieres cubrir y tapar para que la gente no te acuse de que metiste a Bryan para que Edge no tuviera que perder. Y ya somos hombres, somos adultos y llega un momento que yo entiendo y conozco y trabajé con él por años, que yo sé la calidad de Edge, sé lo que da Edge, sé lo que da Daniel Bryan. Y lo que hay que buscar es el final que convenga al negocio. Porque la triple amenaza nunca se debió haber llevado y el final de lanza contra lanza pudo ser espectacular y pudo haber sido un por poquito. Y aún así, insisto que esa era la lucha donde donde Jay Usos hacía un falso final, pero él no era verdaderamente el final de la historia. Ahí es donde tú tenías que invertir de tu billetera y entrar a alguien que te iba a costar dinero por esa noche. Un Brock Lesnar o un CM Punk o algo. Mira, Vince invirtió mil millones de dólares en un intento con la XFL de fútbol, su propia liga. Él tiene el dinero para darle a CM Punk, que ha dicho que es dinero solamente. Es cuestión de que le den la cifra. Y si no era él, podría haber sido un Brock Lesnar también. Mira, habían 80 mil opciones mejores que ganarle a Edge y a Daniel Bryan. Es que fue como que tú esperabas ir, ok, aquí está la estelar, viene, viene, la triple amenaza, ok, no es el rematch, pero dame, pum, pum, pum. Dámelo en la parte media, pum, pum. Entonces aquí se queda así, se queda así. Y luego de momento vamos al desenlace final y es, pum, ese es el boom que nunca se vio anoche. Y cuando terminó, tú viste que entrevistamos a Jansi de Emergency Fund Solutions, que estaba ahí, que pagó un buen boleto. Sabes también que Randy Orton, de su propio dinero, invirtió 20 mil dólares para que su familia estuviera, y sus hijos especialmente estuvieran en el ringside, viéndolo pelear y ganándole al demonio, a Phil. Entonces me dijo Jansi de que era que tan pronto ganó Roman Reigns, era como que, fuá, fuá, todo el mundo se fue. Y usualmente ese es el momento que la gente vive, guau, los fuegos artificiales, fuimos parte de la vitrina de los inmortales. No hubo eso anoche. Y yo te puse, chequeate el reporte, tienes la llamada en vivo de alguien que está en el mismo sitio. Luego tú vas a ver en los comentarios, hubo 9 mil comentarios, y hay muchos que estuvieron ahí que hicieron los comentarios. No se vivió ese momento. No se pensó en qué vas a pensar tú en tu casa si creciste viendo a Edge triunfar, y si por un tiempo fuiste parte del yes, 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 movement, o el movimiento yes. Cuando de momento Roman Reigns, el jefe de la tribu, le gana a los dos. No hay manera que ese sea el final para, fuá, fuá, fuegos artificiales, y esto ha sido la vitrina de los inmortales, WrestleMania 37. No way. Simplemente es así. Víctor sea Paul Heyman, necesita dejar a Roman. Él impide la conexión con el público. No, por el contrario, Paul Heyman necesita estar involucrado un poco más con el jefe. Con lo poquito que hace Paul Heyman, le da credibilidad al personaje de Roman Reigns, que sufrió una transición de parte de The Shield y parte de un buenazo, que vino de haber vencido el cáncer. Ahora transformarlo al tipo que atacó al propio Jaiuso y que él quería reclamar su puesto en la familia de Samoano. Tú no puedes hacer un cambio o una transición hacia Rudo si no tienes a un maestro como Paul Heyman. Y lo insisto, vuelvo a insistir, Paul Heyman, cuando en los segmentos hace más que solamente la mirada de él, o una o dos palabras, lo convierte en algo más grande. Paul Heyman, cuando habla, hace más grande al jefe de la tribu, a Roman Reigns. Yo no digo que le quiten el micrófono, pero Paul Heyman es esencial. No tiene que ser completamente Paul Heyman. Pero dame un 20% de Paul Heyman y te aumenta la reacción del público con Roman Reigns. Alfonso Monterrey, The Rock vs. Roman Reigns por el Campeonato Universal, Eventos Estelar, y Bobby Laisley vs. Brock Lesnar por el Campeonato de la WWE Semi Estelar en el Wrestlemania 38. ¿A tan gana? Lo dijo Alfonso Monterrey. Me gusta. Oscar David Lopera, saludos desde Colombia. Francisco, ya veíamos saludos a Francisco. Yain Palares, dice, pero Roman puso a Edge encima de Daniel. Entonces el conteo fue de Edge a Daniel. No, es el que está arriba de los dos. Ya, Palares, el que domina es el que cubre a los dos. El que cubre a los dos. Porque él decide ponerlo encima y le cubre a los dos. Lo que te quiero decir es que el simbolismo es que Vince quería ver que él, el perrote, Roman Reigns, derrotaba a los dos. Al legendario Edge y al hombre del Yes Movement, a Daniel Bryan. Y eso para mí fue no good, no good, no good. Edwin Alvarado, pensé que la mujer de Orton atacaría a Alexa Bliss. Estaba para Emmanuel Hernández. Mucha gente estaba pidiendo el cambio del campeonato universal al título Big Gold. No será que Dory no quería que ganara a Edge para no cambiar el título. No, es insignificante si es Big Gold o no. Si tú no respetas el título, si tú no respetas al público, si tú no respetas la lógica, puede ser Big Gold o Super Big Gold. De nada sirve. De nada sirve si no hay credibilidad en el campeón y en el título. José Alberto Vega Ortiz. Hugo, ¿cómo te gusta? No, no, no. No es el bochinche porque aquí estamos hablando de algo que es mi profesión. Es lo que yo analizo. Vi las dos noches. O sea, esto no es lo que tú dices. Esto es periodismo de una persona que pagó su tiempo en el ring 20 años como luchador y fui campeón en muchos países y luego he trabajado en las empresas más grandes del mundo y soy de los pocos que te puedo decir que luché en el Tokyo Dome ante 40 mil personas y es de los pocos que te puedo decir que tiene un tirabuzón puesto a un Jack Veneno, a un Giant Baba, a un Chumbo Tsuruta y a un Bretton Hitman Hart. Y ha aguantado golpizas de los mejores del mundo, incluyendo desde la tercera cuerda en Amarillo, Texas y en Curacao, una sacada de arriba de la tercera cuerda de Andrés Gigante que yo creía que nunca iba a aterrizar y machetazos de Wahoo McDaniel, que es lo más fuerte, Sabio Vega, TNT. El de Andrés Gigante, la marca de su mano, estuvo como dos semanas, se puso de momento roja, después se puso la marca de los dedos negros, hasta que aparecían unos hilitos así. He pagado mi precio, sillazo de Hulk Hogan, he estado en jaula, en luchas de fuego, en lucha de andamios. Estuve en Starcade antes que nacieran los pay-per-views. Yo ya había estado en un Starcade, que fue lo que dio inicio a los pay-per-views. He ayudado a crear las figuras que han sido leyendas de la lucha libre. Tú adquieres un conocimiento de lo que hablas y comienzas a entender. Y como que es como un tacto que te da. Y analizo números, apunto, estudio, largas horas. Acuérdense que parte de mi trabajo ustedes nunca lo ven tan bien, porque aparte de lo que yo hago, a mí me pagan para que estudie un producto de una empresa. Se lo decían ser consultor de una empresa. Hay un mal trabajo en lo creativo. El éxito de WWE ha hecho que el monstruo está fuera de control. Para lo que me han preguntado, se está corriendo la película Superestrellas de la lucha libre. Ya el otro día estuve con el actor que hace mi personaje de Hugo Sabinovich y la actriz que hace de La Rubia. Así que creo que en algún momento dado estaré filmando los cuatro días que me toca a mí de mi situación actual en esa película. Así que los mantendremos informados. Y la gente que quería saber, en Panamá hicimos ya 12 programas, 6 en español, 6 en inglés. Y seguimos trabajando. Seguimos. Sabes que estoy impulsando luchadores en AAA. Estamos poniendo a las mujeres con nuestro jefe Conan creativo en planos estelares, en parte individual. Estoy ayudando a una empresa pequeña que se llama Lucha Madre, de unos muchachos talentosos. Estoy ayudando a la diosa Quetzal. Sabes que Carissa Rivera, nuestra campeona de Wrestling Super, se la firmó WWE. Así que seguimos creando, seguimos ayudando y estamos aquí en Lucha Libre Online haciendo un montón de cosas. Y hemos dado, mira, en estos días montones de premios, montones de premios. Hemos, mira, esto ha sido algo impresionante. El otro día estuve en el correo enviando premios a ustedes y me imagino que ya mañana estaré enviando los nuevos ganadores. Aquí tanto Javier, Michael y este servidor. Hemos regalado un montón de cosas y queremos agradecer a luchadores que participaron y compañías que participaron con nosotros. Después Michael hará el agradecimiento formal, pero también queremos agradecer a Andrade por el tapabocas que nos dio poleras o playeras. La exclusiva que nos dio en su entrevista que lleva más de un millón de reproducciones. A mi luchadora, la diosa Quetzal, que nos dio calendarios. También a Carissa Rivera, que nos dio calendarios. Y seguimos, seguimos. Ah, también a mi socio Javier, que nos hizo llegar el ok de dos camisetas o playeras con el logo de Lucha Libre Online, que es tan bonita. Que también se regalaron, o sea que hicimos un montón de cosas. Un montón de cosas. ¿Quién más? José Leduc. Saludos, Hugo, desde Orlando. Ah, me dice Javier. Y el silletazo de Chessman. El silletazo de Chessman. No fue silletazo, fue guitarrazo. Esta es la de aquí. Esta se me hundió. Se me hundió completo. Y este hombro todavía no camino derecho. Tengo que ir al quiropráctico. Esta parte de aquí no se endereza. No sé qué vamos a hacer ahí. Es parte de este negocio. Tienes que gustarte. Tienes que amar esto. Y pronto México, la primera semana de mayo, será Rey de Reyes. Así que estaré viajando para tu hermoso país. Rey de Reyes. Y pronto se va a dar noticias de cómo será transmitido. Hay muchas sorpresas. Así que, oye, seguimos haciendo lucha. Titian, yo dormí como una hora y media, ¿verdad? Desde las 3 a casi 15 para las 5. Es lo que he dormido. Porque hemos estado bien, pero dándole bien duro a toda esta cobertura de WrestleMania. Y he estado en entrevistas. Estuve con Marcano en Orlando. Hemos estado haciendo para programas de República Dominicana. Hemos hecho un montón de cosas que ustedes no lo ven. Hoy fue edición especial de La Mega, La Grata, con Playmaker, que lo hicimos a las 11 y media de la mañana. Después estuve haciendo en vivo. Ahora estoy en vivo. Tengo como un momentito de descanso para ir al supermercado, comprar, para hacer una tremenda ensalada para Titi Angi y para mí. Y luego, entonces, no sé si me da tiempo, porque a las 7 voy en vivo con Héctor Marcano desde Orlando. Me entrevistan a las 7. Así que esto es un corre, corre. Ya luego de las 8 de la noche estoy en stand-by para cualquier noticia que rompa. Estamos aquí. Cumplimos lo que te prometimos, que Lucha Libre Online íbamos a ser el lugar donde tú tenías tu casa. Y esta es tu casa. Somos las 5 páginas más importantes. Lucha Libre Online es una de ellas y la única en español. Somos transparentes. No nos dejamos intimidar. No le tenemos miedo a ningún monstruo. Pero somos profesionales. Somos gente de paz y gente que está bien, pero bien contenta. Oye, déjame ver si encuentro por aquí un papel importante. Déjame ver. Quiero agradecer públicamente a todo nuestro equipo de Lucha Libre Online. Primero a ustedes, el público. A mi socio, el presidente de Lucha Libre Online, Javier González, que también es mi hijo espiritual. A Marco Morales Torres, que es nuestro abogado y reportero. Y también lo considero mi hijo espiritual. A Lu, a J-Roll, a Jacobo y a Armando. Son all-stars. Mira, solamente entre Armando y Lu tenemos ahí dos generales de la gráfica. Solamente eso. Poca gente supera el conocimiento de lo que es la técnica, lo que es trabajar en las redes como es Javier González. Creo que el 90% cuando me dice algo, ¡pum! Vamos a hacerlo. El 10% a veces vamos a hacerle un cambio o algo. Pero son gente que me honro en decir que son el equipo de Lucha Libre Online. Y que es un privilegio trabajar con ellos. Los quiero mucho. Y mi retiro es febrero de 2025. Sé que me voy de la Lucha Libre. La parte de Lucha Libre Online no está decidida todavía. Pero solamente de pensar que puede estar incluido mi adiós también de Lucha Libre Online. Es fuerte porque esto, dos de la mañana estamos haciendo reportes exclusivos. Así que eso lo estudiaremos. Lo que sí sé es que ese es mi día que digo adiós a la Lucha Libre en espectáculos, en narración, en todo. Lo de Lucha Libre Online todavía no se decide completamente. Pero sí ustedes saben que quiero crear una luchadora, o queremos crear una luchadora, con una máscara que sea bien linda, que sea tremenda luchadora. Y que así como impulsamos su carrera, a la misma vez, ella se convierta en esa villana preciosa que le mete mano a las noticias que otros no le meten mano. Esa es parte de lo que yo quiero hacer con nuestro equipo. Así que gracias a nuestros muchachos y gracias a ustedes. Así que estamos bien. También a veces me pongo un poquito sentimental porque uno siente que está llegando uno al momento de decir adiós. Y por eso es porque lo hice con tiempo, para gozarme cada segundo, cada minuto, porque el mañana no está asegurado. Tenemos que vivir el hoy. Y gracias por acompañarme en mi ruta hacia mi retiro. Febrero de 2025, el 7 de la noche. Es exclusiva. Diamond Dallas Page. No te la puedes perder. Altamente recomendada. Y luego, todo el equipo está aquí pendiente a lo que pase en Raw. Gracias por ser parte de nuestra gran familia de Lucha Libre Online. Están en mi corazón. Los bendigo. Los amo. Y un Atangana.